Un hombre de 56 años de edad resultó lesionado en el rostro tras ser atacado por un enorme cocodrilo cuando pescaba en el arroyo de la comunidad de Miguel Hidalgo. Al parecer el quincuagenario se encontraba sumergido en el agua pescando con arpón cuando fue sorprendido por el reptil que le mordió parte de la cara y la cabeza, pero por fortuna logró zafarse y escapó. Fue atendido en el centro de salud de la localidad y posteriormente fue trasladado al Hospital General. Gracias por ver el video.